Quedan buenas y malas, bien perdidas todas Las esperan con mis rodas, en presencias y tropiezos Sigo una pieza, rapeo otro trozo por mi vieja En el ciclo, nuevos sonidos y colores No olvides, despréndete, vacíate Quiero fumirme con el día, dejando lo que puedo ya Sí, ya, borracha por inercia y por experiencia No sé qué tiempo habito, no lo necesito El aire que respiro ya se contravino Giran, flotan, como planetas, tal éxito de tu órbita Y no me quiero, cuando se siente Colocone, 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 colocone Colocone, colocone, colocone Que quedan buenas y malas, bien perdidas todas Las esperan con mis rodas, siempre tendrían dispar Colocone, colocone, colocone Colocone, colocone, colocone Colocone, 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 colocone, colocone Gracias por ver el video.